Vivo abandonado Solo, solo y triste por tu amor Vivir esta sola y en mi corazón Hay una esperanza de encontrar tu amor Sí, solo, solo y triste por tu amor Estoy triste, muy triste, de veras Y cansado de tanto esperar Quisiera que mi vida acabara Si tú no has de regresar Escribo esta carta con el corazón Y con la esperanza de encontrar tu amor Sí, solo, solo y triste por tu amor Recuerda Solo, solo y triste por tu amor No, solo y triste por tu amor No, solo y triste por tu amor